El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que es frecuente en nuestro país, en el cual los pacientes tienen debilidad muscular. Lo que sucede es que ya de hace algunos años, en África, donde apareció este virus, se ha relacionado el Guillain-Barré con un aumento de frecuencia debido a este virus. Esta es una enfermedad que afecta los nervios del cuerpo humano, en el cual se produce una inflamación y el paciente va perdiendo la fuerza. Y es muy característica esta enfermedad porque la fuerza se empieza a perder de la parte de los pies. El pacientito se tropieza frecuentemente, luego empieza como que ya no puede ponerse de pie y ya no puede caminar. Y al final puede progresar hasta comprometer los brazos. Cuando ingresa un virus a nuestro organismo, puede ser cualquier virus, y producen una reacción de anticuerpos. Nuestro organismo empieza a producir anticuerpos contra nuestro propio sistema. Y entonces se afecta una zona específica de los nervios que se llama la mielina. Esta mielina que es la que conduce el impulso nervioso para poder movernos, como que se destruye y el paciente no puede moverse y empieza a presentar los síntomas. Esta mielina con el tiempo se va recuperando y se regenera. Felizmente esta enfermedad en la mayoría de casos tiene buena evolución. Por eso debe acudir rápidamente al centro de salud porque a veces puede comprometer también los músculos respiratorios. Y el tratamiento es a veces muy grave en una unidad de cuidados intensivos. La mayoría de Guillain-Barré que vemos son relativamente leves a moderados. Tenemos tratamiento para ellos con inmunoglobulinas. La recuperación es rápida. En 15 días el paciente empieza a recuperar la fuerza y se recupera totalmente. De la población en general, evitar los depósitos con agua donde los mosquitos ponen las larvas. A nivel de las personas, protegerse con repelentes, con ropas largas, usar mosquiteros. Y que tengamos conciencia de que el mosquito lo tenemos en el país y que el Estado está haciendo muchos esfuerzos por combatirlo.